Hay una masa que se atrasa si repite lo que ve Veo una amenaza en el que sobrepasa el límite Hay una masa que se atrasa si repite lo que ve Veo una amenaza en el que sobrepasa el límite De hacer dudar el orden Como si fuese natural un ciclo clon en espiral Que no complace ni responde Invada y lesa la presión pasando desapercibida vida presa De ficción que tira para su favor la hipocresía Tantos métodos metidos y logrados Lento se fragmenta en esos lados enfrentados No hay opción de base Pasa en cada clase Clásico destino en el camino que se nace Se escapa el que es capaz de entrar en otra perspectiva La ambición de otro color en el día a día Despegar el vicio que domina Siente y sina en convencer Que no hay ninguna alternativa Fórmula eficiente para mentes controladas Nada para la pasiva forma conformada Es fácil así descifrar los celos de la cima Casi sin notar se suman símbolos encima Denominador común decide el resultado Nada debe anticipar La suerte de los dados Hay una masa que se atrasa Si repite lo que ve Veo una amenaza En el que sobrepasa el límite Hay una masa que se atrasa Si repite lo que ve Veo una amenaza En el que sobrepasa el límite De hacer dudar el orden Como si fuese natural Un ciclo clon en espiral Que no complace Ni responde Puede ser que todo lo que dé placer confunda Lo que cumple la función de adormecer abunda Se aplica, prende, hereda, entiende, enseña y mal educa Los sueños, signos de expresión Se exprimen y caducan A la sorpresiva salida masiva Que esquiva la esquina, inquilina, despierta La mente pasiva que piensa Aparece y apluma, respira el alerta Pasa a pesar que se pisen pisando Los pozos que da la inocencia Legos dejados mojados Los viejos tejidos de joven conciencia A la sorpresiva salida masiva Que esquiva la esquina, inquilina, despierta La mente pasiva que piensa Aparece y apluma, respira el alerta Pasa a pesar que se pisen Pisando los pozos que da la inocencia Legos dejados mojados Los viejos tejidos de joven conciencia Música Hay una masa que se atrasa Si repite lo que ve Veo una amenaza En el que sobrepasa El límite de hacer Dudar el orden Hummm 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 Hummm